En este vídeo vamos a ver cómo introducir la licencia en el sistema. Cuando se adquiere una licencia, lo primero que el distribuidor o nosotros les vamos a solicitar es cuál es el identificador de instalación. Vamos allá. Si arrancamos el sistema, cuando nos solicita la licencia, nos está enseñando un Installation ID o identificador de instalación. Copiamos este código, lo andamos por correo electrónico o por cualquier vía al distribuidor o a nosotros y nosotros nos vamos a contestar con el número definitivo de licencia. Este número de licencia aplica solamente a esta máquina. No se puede utilizar en otra máquina. Aquí tenemos el número de registro, el número de licencia y cuando lo ponemos, si este número es correcto, se nos activa el botón Registrar, apretamos en Registrar. Y ya tenemos la aplicación registrada. Si ahora apagamos la aplicación y la volvemos a encender, vemos que ya no nos va a solicitar información de licencia. Simplemente arranca y ya tenemos el sistema a punto. Si ponemos una playlist en marcha, vemos que ha desaparecido por completo la palabra demo en los cabinets. Ya tenemos el sistema a punto para entrar en producción. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!